Ya vamos, te voy a ganar esta falacia Porque tengo flow de calidad que se contagia Les pregunto si oye bien, me responden sí, gracias Les pregunto si oye bien, me responden sí, por desgracia Es desgracia, desgracia, que sea que sea No importa cómo vivo la verdad, también nos pelea Hijo de puta, la verdad, le bailo la salsa Vengo negro, celebro, hasta me siento Pedro Navaja Pero con esa voz tan fea Pedazo de culero, vaya a ver que no culea Usted me viene a cantar, pero no te hagas la idea Mejor para de cantar, papi, que hoy no traigo monedas Tú no traes las monedas, pero yo sí traigo el flow Ya quisieras manejarlo como este cabrón Una cosa es cantar bonito y otra tener flow ¿Y qué crees, hijo de puta, que yo nací con las dos? ¿Naciste con las dos? Pues yo nací con la piel completita Gracias a Dios, así que no tengo nada que envidiarme a dos Me chupas uno y después me chupas los dos Hijo de puta, la verdad que sabe no es rotonda ¿Quién es hacerlo así como este que le corresponda? Si es cierto, el cupido no tiene la piel completa Pero ¿sabes algo que sí tengo? Es alma de sobra Ay, y eso a mí, la verdad, me importa poco Papi, no me ignore, tampoco se haga el loco Su piel está caliente, me quema cuando la toco Su lugar de nacimiento creo que fue el cráter del popo Es el cráter del popo, la verdad que sabe más Son las piernas de tu jefa, estaba caliente tu mamá Escupido y Eros, por favor, este pueblo es muy chico Para los dioses del amor Para los dioses del amor, eso me lo dice el culero Porque él es cupido, pero yo me llamo Eros Tenga claro, él es cupido, pero yo me llamo Eros Yo soy la historia pura, él fue la que tradujeron ¡Oh, oh, oh! En 3, 4, 1, 10 Yo soy puta, pero sé muy bien que tú tenés la historia Me vale verga el cupido y su trayectoria Porque el cupido tiene tantos huevos Que vino aquí solo para contar su propia historia ¿Quién cree que me importa? Eso a mí me importa poquito Papi, si no das lástima, no me juegues de loquito Mucho más cuando te fumas el poquito El chico maldito, más chico que muñeco de futbolito No hay palijonito que me puede quicar Hijo puta, si es cupido, ¿qué le va a ganar? ¿Me habla del poquito? Oye, papá El poquito se hizo vacunar, no sé quién lo usa pa' lucrar Eh, desde a mí no me importa cómo habla Y mucho menos la verdad, me importa cómo andas Está demasiado mal la forma en la que cantas Tanto así que en el programa los jueces te dan la espalda No me dan la espalda, chavos Soy el rey de este condado Quiere hacerlo como yo, pero hasta lo tengo enamorado Papi, la verdad sabes que soy el candado Hasta me siento Celia Cruz, cuando caminando de lado Ok, damas y caballeros, esto es la regional de Shaolin Mafia Nos vamos directo a la nacional Veredicto de los jueces En 3, 2, 1 Se la lleva Eros ¡Fuerte el aplauso para Cupido, por favor! Chimalhuacán en el mapa